Música 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 y en el atrás de los padres para nosotros un lugar de no superadar mi copo de santa con la luz de la salta que a mi ja me da por la gran por el que siempre lo sabe que mi mano con la mundo de la vida como la suelita con el tiempo de que gran un poderosa de la vida y en el otro el que siempre lo sabe para nosotros sin poder ser y en el camino de la vida Como yo diré, no te lo entiendes, no te lo cobré, no te lo cobré, no te lo cobré, no te lo cobré, no te lo cobré. No te lo cobré, no te lo cobré, no te lo cobré, no te lo cobré.